CINCO GOL Ay mi amor Esta canción Te la quiero dedicar a ti Que me has dejado en el pasado Y que de mi te has olvidado Que son las cosas de la vida Dejarme decir con esta herida Que yo no soy lo que has soñado Y que culpable soy de mi pasado El culpable soy yo Por dejar que el corazón te amara tanto así Y dejar que aquellos besos me hicieran tan feliz Mira como pagas esta devoción El culpable soy yo El culpable soy yo Un día romántica Tiene que ser Tiene que ser Sé que lo tengo merecido Por entregarme así contigo Te di todo lo que había En este corazón Que ha de caído ¿Qué voy a hacer con lo que siento? Sé que me esperan Noches de frío El culpable soy yo El culpable soy yo El culpable soy yo El culpable soy yo Por dejar que el corazón te amara tanto así Y dejar que aquellos besos me hicieran tan feliz Mira como pagas esta devoción Mira como pagas esta devoción Mira como pagas esta devoción El culpable soy yo, el culpable soy yo El culpable soy yo, el culpable soy yo